El peligroso que Jessicano y el Torino juntos, y el Piranaviano. Aquí está el diferente. Róbulo Pérez. Vamos a para atrás, a Fernández y Tobarón. Oye, mi doctora. Me juro que estoy contando las horas, volverla solo, ayendo al cojo. Cuidado si no, Bumi. El peligroso. Oye, Amado, maridito. Me juro que estoy contando las horas, porque la última vez que lo pillamos, que así se lo emploraba a tu papá. Oye, Beatriz. Me encontrado en el dolor, de tu casa me fui sin tropear. Yo sé que los otros peligrosos, cada vez deliciosos, aunque muchos son bocas. Yo contigo la gozo. Yo, nuestro es peligroso, cada vez deliciosos, aunque tuyo se oponga. Yo contigo la gozo. No sé que los otros peligrosos, ya la ves deliciosos, aunque tu casa me fui sin tropear. Que muchos se oponga. Yo contigo yo sé que los otros peligrosos, ya la ves deliciosos, y el Kevin te produce. Yo contigo la gozo. Yo contigo la gozo. Yo contigo la gozo. Y su hijo rey, Jesús. Juan Carlos Borrupés, DJ Nicolás. Yo contigo la gozo. Faga, 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 faga. No. Yo contigo la gozo. Un día se encuentro con cha, 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 vengo de vaca, aunque me toquen a pelear, la ropa te va a quitar, un día se encuentro con cha, en el balcón se fomó su y va, va y sube, en popita, miradito, agotadito, y tú chupas, ay, ay, en el cuarto también su y va, va y sube, en popita, miradito, agotadito, y tú chupando tu caramelito. Oye, mi hermano, Danfonsito, ¿saben? Agradecido, Danfonsito, ¿saben también, mi hermano? Hoy que nos saludan, el mujerito, savinga el plato, y tu chupando tu canal, y tu chupando tu��면, ay, mami, ven tu me vaca, aunque me toquen a pelear, la ropa te va a quitar, un día se encuentro con cha, en el cal es tu bela, vengo de vaca, aunque me toquen a pelear, la ropa te va a quitar, un día se encuentro con cha. ¡Solidia y Nicolás Churio! ¡Solidia y Nicolás Churio!